Bueno, el Centro Cultural tiene previsto para el 1 de agosto inaugurar una muestra denominada de Lati a Ate. Lati es el nombre quechua con el que se denominó en aquellos tiempos y que al devenir de la invasión española, terminó con el nombre de Ate. Esto con motivo de nuestro próximo aniversario distrital. Esta exposición tiene cerca de 70 cuadros que tiene que ver con las excavaciones, cerca de 2.000 excavaciones se hicieron aquí en Puruchuco, están todavía en proceso de estudio. Se va a ver también los aportes científicos mediante fotos de cómo efectivamente se ha venido trabajando y los distintos estadios que ha podido pasar en la cultura Ishma a través de los tiempos, antes de la invasión española y sus aportes, lo que es, por ejemplo, las construcciones en barro, con plataformas que no es usual en las otras construcciones incas o pre-incas en nuestro país. Finalmente, la invitación del caso para la población para Calcú, acá está el Centro Cultural. Bueno, invitamos a todos los vecinos de Ate y también los vecinos de los distritos cercanos, en la medida que esta es una muestra palpable de la gran identidad que tenemos con nuestros antepasados. Difícilmente se puede lograr una exposición de este tipo, en la medida que son museos especializados del Ministerio de Cultura quienes lo hacen, pero esta vez han tenido la gentileza de facilitarnos, dada la característica de nuestras salas de exposiciones, tiene la seguridad necesaria y lógicamente también el público puede tener un espacio acogedor para nutrirse de cultura.